En FutbolMLS.com celebramos el mes de la herencia hispana con los 10 mejores momentos de los jugadores latinoamericanos en la temporada 2013 de la MLS. Mi Buenos Aires querido, cuando el FIFA te vuelva a ver, seguirás celebrando los goles que solo él sabe hacer. El farolito del Cruz Stadium en que nació este globito fue el sentinela de las promesas de Federico Higüey. ¡Gracias!